Gracias a ti que estás ahí, personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores, cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Xochipilli Hernández en una nueva emisión de La Palabra Compartida. Hoy estoy muy contenta porque aquí en el set de GSTV nos acompañan unos invitados muy especiales. Para ello nos encuentra aquí Fernando Salazar Torres, poeta, compañero y amigo, y una invitada muy especial con la cual vamos a compartir La Palabra por el Arte. Ella nació en Ciudad de México el 26 de febrero de 1983. Ha publicado los libros de Nebra, La Inacabable Sombra, One Ticket, Taxidermia, Un Círculo en Otro Sol, Oscúrame, Montañas del Sureste Mexicano y Blue Holes. Asimismo, ha participado en festivales de poesía en México, Canadá, España y Colombia. Fue directora fundadora del periódico cultural La Manzana, Arte y Psique, Cultura Sin Fronteras, así como coordinadora editorial de las revistas Cuicuilco, Revista de Ciencias Antropológicas e Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología. En 2016 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador de Salamanca, España. Ha recibido tres becas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su emisión 2017 y el apoyo a la edición de revistas independientes Edmundo Valadez, emisiones 2006 y 2005. Ella es poeta, editora y políglota. Ella es Ingrid Valencia. ¿Cómo estás, Ingrid? Bien, muchas gracias. Muy contenta por estar aquí compartiendo con amigos, poetas, colegas y con la gente que nos está viendo. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. ¿Qué tal, señor Chipilde? ¿Cómo estás? Ingrid, muchas gracias por venir. Eres poeta. ¿Nos puedes platicar un poco en qué estás trabajando últimamente? Sí, bueno, es el... como ustedes saben, siempre estamos como en la búsqueda, saliendo de estos lugares cómodos y poniéndonos en la dificultad, ¿no? Enfrentándose a la dificultad quizás como uno va abriendo camino para aprender o desaprender lo que tenga que ser. Ahora estoy escribiendo el contrapunto 2, recién se va a publicar Contrapunto 1, que es un libro de poemas justo jugando con esta noción del contrapunto musical. Pero en este 2 estoy muy interesada en la medida. Y justo dentro de la tradición y más allá, porque incluso desde la Grecia Antigua, tú sabes, los pies métricos, este asunto de la música y la poesía, desde la forma. Es interesante esto que mencionas, Ingrid, porque desde mi punto de vista y ahorita que he tenido la oportunidad de escuchar algunos de tus poemas, entonces tú, tu producción poética ha sido bastante amplia, ¿no? Sí, como distinta. Bueno, no sé si quizás eso le toca a los lectores decirlo, porque uno puede decir que es distinta, pero a lo mejor no. Pero sí, siempre buscando estrujar el significado, aproximarse a esas cosas que no se ven, ¿no? Pero que están ahí y cómo nombrarlas también. Claro. Y cuéntanos, ¿por qué estos cambios en tu poesía? ¿Por qué este último giro que le has dado? Yo siento que tengo una deuda justo como por una parte soberbia o ignorante de cuando uno empieza a escribir, que la gente te dice, no, los versos no deben rimar, ya no se usa eso de contar sílabas. Y entonces, aunque uno tenga de un inicio la intención de hacerlo, pues el entorno no ayuda. Y claro que a escondidas, o bueno, mientras uno escribe, pues sí hay algo que uno sabe que es el oído y que debe haber un ritmo y que finalmente uno lo hace, pero el hacerlo ya deliberadamente con el rigor del acento va en esta. Ahora quiero jugar con los acentos que vienen y con los que regresan, ¿no? Y cambiar la medida. Es algo que también te lleva a escribir cosas que uno no sabe que va a escribir, ¿no? Porque es la forma en la que te llama como un recipiente que ha de llenarse y que te sorprende encontrarte como otras palabras que usualmente no se usan, ¿no? Y cuando yo y otros amigos organizamos lo de Diótima, el encuentro de poesía que hace como 3, 4 años, que es más o menos el tiempo que llevo a conocerte, yo buscaba a los poetas que podrían cumplir con ese primer encuentro. Y yo te encontré a ti y te leí mucho, leí muchos poemas tuyos. Y yo podría decir que una de las características de tu poesía, y quizá afirma un poco lo que acabas de señalar, es la experimentación. Pero también creo que en el verso de la tradición, el verso medido, también se puede encontrar ahí la experimentación. Sí, y ese es el gran reto, ¿no? Bueno, tú sabes, tú también, bueno, como poeta, hay un... En ese riesgo, ¿no? A veces la palabra experimentación está como subestimada, ¿no? Experimentación con el lenguaje. Claro, ajá. Sí, pero sí. ¿Cómo trabajas tú en estas características, en lo que estás ahorita, el verso medido, la experimentación en el verso, la experimentación con el lenguaje? ¿Cómo es ese juego con el lenguaje literario? Sí, bueno, y la contraposición de significados también, creo yo, ¿no? Bueno, no sé, hay muchas maneras de aproximarse a cada poema, que te va diciendo, tienes que ser estrictamente así contundente, o puedes dejar como a la ambigüedad, porque lo que estás abordando lo requiere, pero además, como no escribo por temas, no digo, voy a proponer escribir esto como por tal tema, es una indeterminación infinita, ¿no? Como decía Valente. Y yo pienso, en este sentido de esta experimentación, que quizás tú has tomado de ejemplo o algunos elementos de otros poetas, de otra tradición, en ese sentido, ¿qué poetas quizás te han guiado en esta búsqueda? Bueno, ahora sí, como específicamente en el Aquí y el Ahora, estoy tomando un taller con el poeta Roberto López Moreno, que es uno de nuestros grandes poetas, y que quizás hace falta hablar mucho de su obra, no sé. Y comencé en enero, y estamos escribiendo trece hadas, que es exactamente trece versos, donde el último verso tiene que romper con los doce anteriores. Es una medida que él reinventa para homenajear, por ejemplo, a José Revueltas, a Aurora Reyes, que fue su gran amiga, y que también, ¿no? Y a músicos, ¿no? Como Elguera, que se acaba de morir, también. Usa las treceadas como en homenaje a tantos que ya se olvidan porque no pertenecen a nada mediático o conveniente. Y pienso que, ahora que mencionas a Roberto López Moreno, que él tiene también esta idea, ¿no? Tiene esta tradición también muy, muy inmersa en su poesía. Sí. Sí, es un maestro de... Lo ha hecho mucho. Sí. Sí. Y yo pienso en varios de sus poemas y que juegan precisamente con estas formas métricas, con estos ritmos, ¿no? Rompe un poco las estructuras. Es maravilloso. Sí. Sí, incluso juega con las rimas, ¿no? Que pone la mitad de la palabra en la corta para que siga, pero bueno, es rima, ¿no? Es una suerte de experimentar también con las formas. Sí. Sochipil, ¿estarías de acuerdo que nos leyera algo? Sí, claro, por supuesto. Yo siempre estoy esperando este momento del programa. Les voy a leer un poema que se publicó en Oscúrame, en 2016. Dice... He de poner un dedo en la cicatriz que gira, y también avanza y también avanza junto con las ciudades que se quiebran y hunden. Sospecho que he nacido en un tiempo que se va, que me lleva a las orillas, a los límites del alba de la máquina danzante, donde soy junto con otros un cuerpo más que tirita que envuelve la mañana con su furia inútil. La mirada se pierde, convivo con estos ojos, los cargo, los alimento, con mensajes, con anuncios. Esta es una forma de comenzar, de extender una pregunta sobre la calle, de respirar, de envejecer, de salir, de traer de la noche una piedra de años que rompa las vitrinas y ofrezca el rugoso imperio de lo acabado. Qué padre poema. Yo estoy impactada con esta lectura de tu poesía. Me ha gustado muchísimo ahorita esta imagen de los ojos, de alimentar los ojos con anuncios, con todo lo que uno capta en el día a día, me parece fenomenal. ¿Nos podrías leer algún otro poema? Sí, a ver, de aquí mismo. La noche de todos. Son nuestras las palabras que abandonamos, nuestros los astros que nos acercan al lodo, a la cruz, al círculo, a la cadena de humanos que gritan y cantan. Son los senderos de ayer, los de mañana, las hojas de los árboles, el viento, las bocas, la rueda, la escalera, la silla, el columpio y los ojos. Son nuestros los lenguajes que olvidamos, los entierros. Así vamos llenos de objetos, de costuras, de manos prestadas, hacia el último día, la noche de todos. Son nuestras las palabras que abandonamos. Ajá. Ajá. Qué genial. Pensar en la muerte, como este olvido del lenguaje. También. Sí. Exacto. Muchas gracias por habernos leído estos textos. ¿Cómo es tu procedimiento? Tú hace rato señalabas que no trabajas por temas. No. Que es algo de pronto inusual dentro de la tradición de la poesía mexicana, porque los grandes poemas son por temas. Sí, claro. Pero, o unidades, ¿no? Es decir, poemas largos. Sí. En tu caso, ¿cómo es ese procedimiento? Bueno, justo a ver, algo como que tenga que ver con eso. Cuando escribí Blue Holes, tuve experiencias sobre cenotes mayas, justo con amigos arqueólogos, antropólogos, trabajando en la ENA, que descubrí así una serie de significados que me parecían tan cercanos y lejanos a la vez. Entonces surgió esta imagen de los Blue Holes, que son estos círculos de gran profundidad que a la distancia se ven más azules, justo por la profundidad. Y a partir de eso escribí un poema muy largo, pero en Blue Holes, dentro de Blue Holes, digamos en lo real, los peces a cierta profundidad, como no hay sol, están ciegos. Y también descubre como la posibilidad de la vida, aunque no haya oxígeno. Y estos contrastes dentro, o sea, en esa situación subterránea, en donde también los peces aprenden, o bueno, es decir, son brillantes para sobrevivir, ¿no? Porque no hay luz, entonces tienen que iluminarse a sí mismos. Entonces, bueno, todas estas metáforas me llevaron a escribir Blue Holes, que ya en la escritura, pues en realidad hablo de la violencia, del país, de todas las cosas que están a mi alrededor y que me afectan. Y en Blue Holes hay todo un juego de metáforas, pero que siempre remiten a ese primer momento en el que me llevo la idea de Blue Holes. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta con respecto a la temática, pero... Sí, y el procedimiento... Y el procedimiento... ¿De cuánto le dan más importancia a la hechura del poema? Sí. ¿La hechura es importante para ti? Cada... es diferente cada vez, pero sí. O sea, es decir, mi trabajo de corrección es este... O sea, reviso, reviso, reviso. Y sí, hay como una parte. Y que finalmente retomas tu poesía de las metáforas de la vida. A mí me resulta impactante esto que dices de los cenotes y de la vida amarilla y todo esto. O sea, se me hace muy padre porque finalmente la poesía está ahí, ¿no? Es algo que se encuentra en los animales, en las plantas, en lo que nosotros observamos. Sí. Y me parece impresionante todo esto. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de nuestro programa. A mí me gustaría que les dieras quizás un consejo, un mensaje a los chicos que nos ven de Gestmedia y que les mencionaras un poco cuáles serían estos pasos, ¿no? A seguir para ser un poeta o quizás qué recomendaciones les darías tú para escribir. Pues primero arriesgarse. A veces hay demasiada expectativa o se sacraliza tanto la idea de escribir que puede paralizarnos. Pero lo primero es arriesgarse. Nos equivocamos todo el tiempo. Estamos aprendiendo todo el tiempo. También reconocer eso, que el viaje es largo y no se acaba. Y leer, ¿no? Claro. Leer. ¿Y a quiénes les recomendarías que leyeran? Pues siempre recomiendo, o sea, desde los griegos, porque pienso que es muy importante saber de dónde viene el lenguaje y al mismo tiempo leer mucha historia. O sea, sí literatura, pero historia es una cosa que abarca, es amplio. Uno no puede solo concentrarse en textos literarios, creo yo. Sí, aprender de la vida, leer de la vida, leer de todo. De todo, sí, de todo. Bueno, pues muchas gracias a Fernando por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Ocho Pili. Que nos lea un último poema, ¿no? Sí, para despedirnos. Andas en las décimas. Fíjate que, bueno, van a publicar unas décimas, ¿no? Entonces, la próxima semana. La siguiente semana en la revista EGTUR. Les voy a leer este experimento de contrapunto. Voy a dar solo a una lectura. Claro. Se llama Sobre tu casa y tiene un epígrafe de Ramón Martínez Ocaranza que dice, morir es enterarse que la canción fue recogida por los perros. No es difícil, decían, cubrir las casas con otras casas, separar la ceniza, sentarse en ella, tomar agua del río, recoger peces, partirse en dos como palabra entre el ayer y el hoy, en dos ciudades y no una distinta, en dos fachadas. Una puerta es fácil hacerla temblar sobre el cuerpo de otra agua, si se abre sobre la casa, en el rostro que se hunde. Este programa, ¿cuántas lecturas tiene? Pues como cinco. Bueno, porque además también es, el contrapunto es también de concepto, puede significar una cosa distinta. Muy bien, bueno, pronto se publicará. Sí, se publicará, ya verán la cosa rara. Y ya tendremos el gusto de verlo, ¿no? Sí, sí. En el juego gráfico, todo esto que tiene. Sí. Pues muchas gracias a ambos, a Fernando por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ochipilín. Muchas gracias, Ochipilín. Y muchas gracias a ustedes por habernos visto en La Palabra Compartida. Yo los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, a seguir observándonos. Agradezco a la producción de DGSTV por las facilidades para la elaboración del programa. Y los invito en la siguiente emisión de La Palabra Compartida. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!